Segunda jornada de inspección olímpica Turquía 2016. Capitaneados por la saleta marroquín Nahual Nutruaquel, los evaluadores del COI trabajan ya sobre el terreno, a bordo de esos ir estos particulares vehículos o virtualmente, porque con estas gafas la comisión ha visitado hoteles, hospitales y otros lugares de interés. Los expertos han visto ya la mayoría de las instalaciones que la candidatura olímpica propone para celebrar los Juegos Olímpicos y para hacer más llevadero el examen y comprobar la hospitalidad del pueblo japonés, los miembros del COI han sido obsequiados con la ceremonia del terreno.